Ahora que acaba de salir el nuevo Z Flip 6 de Samsung, creo que es interesante que os muestre cómo es, entre comillas, su equivalente barato de Aliexpress. Se trata del Blackview Hero 10, un dispositivo que en ofertas puntuales se puede sacar por menos de 400 euros. Eso significa menos de la mitad que los modelos de Samsung. Aunque, ojo, hay muchas diferencias a pesar de que estéticamente se parezcan y tenga esa pantalla plegable tipo concha. Por ejemplo, no tenemos aquí el mejor procesador del momento, ni unas cámaras top, ni un super software. De hecho, aún nos viene con Android 13, aunque parece que la marca tiene lista una versión beta de Android 14 y nos dicen en la web oficial que tendremos 3 años de actualizaciones. Es decir, que deberíamos llegar a ver Android 16. A mí lo que realmente más me ha impresionado del dispositivo son sus acabados a primera vista y tacto. Marcos metálicos y un sistema de plegado bastante logrado. De hecho, queda muy bien cerrado en la zona de la bisagra. Si pasa una linterna, apenas se ve luz. Además, la marca china Blackview, al igual que hacen las grandes compañías como Samsung o Huawei, nos dice que la bisagra podría soportar hasta 250.000 ciclos de apertura. Y sinceramente lo creo. Pienso que lo que es el mecanismo no nos va a fallar. Los problemas, como ocurre en absolutamente todos los plegables, están en la resistencia y dureza de la pantalla. Con una uña, si aprieto lo suficientemente fuerte, dejaré la marca. O si se me cuela al cerrarlo alguna pequeña piedrecita, más de lo mismo se marcará. Por eso, por defecto y de fábrica, nos incluye un fil protector instalado. Pero aquí, a diferencia de Samsung, no nos dicen que tenemos que poner sí o sí el suyo en un servicio técnico oficial. En realidad, no nos comentan nada y parece ser que cuando se deteriore podremos comprar otro fil protector en Aliexpress y colocarlo nosotros mismos. Por lo que mi mayor miedo es la evolución de la pantalla cuando pasen los meses. No sé cómo se comportará el panel en la zona de la bisagra, ya que, por ejemplo, hay usuarios de Samsung que han reportado problemas en sus dispositivos en esta misma zona. Además, fijaos como la arruga del plegado es completamente visible y se nota cuando pasamos los dedos. Eso sí, no diría que ésta sea mayor que los teléfonos de Samsung. Mi percepción es que es muy similar. Sin embargo, cuando tenemos de frente el móvil y estamos viendo una película o página web o el WhatsApp o lo que sea, no molesta esa parte del panel. Apenas te das cuenta de que por ahí se dobla, aunque lógicamente hay marcas como Oppo o OnePlus que lo tienen más disimulado. Así que, para el precio del dispositivo, me parece que la construcción física es decente. Incluso me agrada el tacto que tienen estas tapas de atrás. Parece como cuero sintético, lo que ayuda a que no se queden marcadas las huellas dactilares. El inconveniente que le pondría es que si lo tenemos cerrado y hacemos un poco de presión lateral en las dos partes, hay un poco de movimiento. Por lo demás, os aseguro que pasa por un móvil más caro. Incluso supera las marcas premium en la caja y accesorios que nos incluye, ya que nos trae cargador y una funda dividida en dos para la parte de atrás. Aunque, lógicamente, cuando empiezas a utilizar el dispositivo ya sí que notas que es mucho más barato que un Samsung de 1000 o 2000 euros. Por ejemplo, fijaos el tiempo de reacción que tiene la pantalla algunas veces cuando la abrimos. Puede tardar unos dos o tres segundos en activarse. También el panel exterior, que está junto a las dos cámaras traseras, es más pequeñito que en otras marcas. 1,19 pulgadas en formato circular. Es decir, como una especie de pantalla de reloj inteligente. En ella vamos a poder ver la hora, las notificaciones pendientes, aunque no siempre se pueden leer completas o contestar. También se puede controlar la música que se está reproduciendo, ver el tiempo o incluso previsualizar la cámara para tomarnos una foto sin desplegar el dispositivo. Es decir, es un panel OLED muy sencillito, algo que se demuestra en los ajustes que nos ofrecen. Hay algunos pequeños cambios que se pueden llevar a cabo, pero por ejemplo, no tenemos ni tan siquiera control de brillo automático. Volviendo al panel central al que se despliega, nos topamos con que hay recortes en las especificaciones a pesar de que tengamos 6,9 pulgadas con resolución de 2560 x 1080 píxeles. Por ejemplo, nos quedamos en los 60 Hz de tasa de refresco y el brillo automático con el software actual no se regula de la forma más eficiente y rápida posible. Además, el brillo máximo que nos indica al fabricante es de 1.300 nits, pero yo he medido con mi colorímetro unos 770. Y en plataformas como Netflix, por el momento, no tenemos los certificados necesarios para reproducir en alta definición. A nivel de potencia, como era esperable, estamos ante un gama media baja. Con su Helio G99 nos da algo más de 400.000 puntos en AnTuTu. Su memoria interna de 256 GB es UFS 2.2, que por cierto, no es ampliable con tarjeta microSD. Y la RAM que tenemos son 12 GB, pero del tipo LP DDR4X. Números que nos indican, insisto, que es un gama media baja actual. Sin embargo, la experiencia de uso es adecuada en el día a día e incluso la capa de personalización del software es liviana, sin morralla preinstalada y publicidad. El problema que yo veo es que no haya salido directamente con Android 14. Hubiese sido lo más sensato para los usuarios, ya que de forma estable todavía estamos atascados en la versión 13 en el momento de grabar este vídeo. Por cierto, también a nivel de software hay que decir que la marca no ha implementado prácticamente nada para aprovechar que el panel se sostenga a 90 grados. De hecho, los flip de Samsung automáticamente saben cuándo están a esos grados y en la app de la cámara se redistribuye todo el contenido de forma autónoma. Sin embargo, aquí esto no ocurre. Somos nosotros quienes manualmente se lo indicamos a la app. Lo que me deja loco es que este móvil tenga los mismos mAh en su batería que el nuevo Z Flip 6 de Samsung y que sobre todo tenga una carga rápida por cable mayor. Hablamos de que contamos con 4000 mAh que se pueden recargar a 45W. En el Z Flip 6 estamos en los 25. Según mis pruebas, del 0 al 100% con el cargador incluido necesitamos una hora y 15 minutos. A nivel de autonomía, como me ha ocurrido, en diversos flips de Samsung no tenemos los mejores números. Según mi uso particular, unas 4 horas de pantalla encendida en una jornada de uso. Es decir, si eres muy cañero con el móvil tienes que llevar powerbank o recargarlo un poco a mitad del día. Y por supuesto, no lo he dicho, pero no hay carga inalámbrica. Otro apartado donde te das cuenta de que los de Blackview han tenido que recortar para ahorrar costes es en el audio multimedia. Afortunadamente nos ofrecen dos altavoces, pero la calidad es regulera. Se nota que al audio le faltan matices y que los speakers son de gama baja. Además, no tenemos jack de auriculares. Por otro lado, la marca para darnos una solución de desbloqueo biométrico ha optado por lo que hacen casi todos en los flips, poner un lector capacitivo en el botón de encendido. Este suele funcionar bien, y aquí lo hace si registramos dos veces la misma huella en el sistema. Por cierto, este botón de encendido tiene un poquito de baile, de movimiento lateral, cosa que en los de volumen no ocurre. Y hablando de los botones, el software para ellos no detecta actualmente si lo tenemos cerrado o abierto el dispositivo. Es decir, que no invierte los controles de audio para que cuando, por ejemplo, esté así, el botón de arriba sea subir volumen. Realmente ahora es bajar. A nivel de conectividad nos encontramos nuevamente con recortes. No tenemos 5G. Para mí ese es su mayor inconveniente en este apartado. Nos quedamos con el 4G. Por otro lado, tampoco hay GPS dual, ni el Bluetooth más avanzado, ni Wi-Fi 6. Pero sí que contamos con NFC para pagos. He dejado para la parte final el tema de las cámaras porque creo que en futuras actualizaciones de Sockbar la marca Blackview tiene que meter más trabajo para que especialmente los procesados sean mejores. La cámara principal de 108 megapíxeles pienso que podría dar un poco más de sí, especialmente en el tema del rango dinámico. Fijaos como en esta imagen de mi ordenador no se diferencian bien algunos ventiladores de la gráfica. Y eso es porque no está haciendo una buena gestión de las sombras y las luces. Con la cámara gran angular no os digo exactamente lo mismo porque el sensor claramente es peor y aquí hay un límite real que probablemente se esté alcanzando ya. Esta es de 8 megapíxeles con una apertura f 2.2. Además, al solo tener estas dos cámaras traseras no contamos con un teleobjetivo, así que todo zoom se hace de forma digital, siendo el máximo posible desde la app nativa 1x4 con la calidad que veis en pantalla. En definitiva, para mí sería imposible usar estas cámaras en mi día a día. Bajo ningún concepto me dan el suficiente nivel para grabar vídeos en redes sociales o para hacer fotografías. Eso sí, si prácticamente eres un usuario que no dispara con las cámaras, pues ok, para algo ultra esporádico valen, pero con que seas mínimamente exigente te van a decepcionar. De hecho, la cámara interna, la que diríamos la frontal de 32 megapíxeles, también tiene que mejorar muchísimo. En ella hay siempre como una nieblina que no entiendo de dónde sale, ya que el panel lo he limpiado a conciencia. Por lo tanto, estamos ante un móvil plegable muy económico comparado con la competencia, pero hacer un teléfono que se abra o se cierre entraña muchos retos, tanto a nivel físico como a nivel de software. Es muy complicado mantener un precio muy ajustado sin hacer sacrificios importantes, pero aún así os tengo que confesar que me ha gustado probar este dispositivo para darme cuenta y mostraros hasta dónde llega por su precio y características. Ahora me gustaría que en los comentarios me dejaseis vuestra opinión. Y por cierto, sois un montón los que veis los vídeos de este canal y no estáis suscritos, así que me ayudaríais un montón si lo hacéis. Nos vemos en el siguiente.